Oh yeah, oh yeah, mueve las caderas al ritmo de esta sol, mira mi salami se me marca el pantalón Pero si vas de Elvis, te das que atrago la canción de Elvis I don't know some tonight, The Ghetto, Los Mi Tender Pero eso no se entiende, esta sí, yo soy Elvis español Elvis español, parece un Gypsy King ¿Quién me llegó? Hola Y planta aquí el chochete, que estás de rechupete y yo vengo de Albacete